Chávez Chávez Soña muchos los inviernos, necesito, no dependo y tú Ya estoy contigo, no dudes de mí, solo contigo No tengas miedo, eres mi sin vivir Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás Contigo vivir, yo quiero vivir Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar Yo quiero sentir, te quiero sentir Ya sé, te entregaste, te dolieron